Bueno, este lugarcito yo encuentro que es como un trocito del paraíso perdido entre medio de las montañas de los Andes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Acabo de llegar a la churpa mayor, a la más grande de todas. ares게 chores. g Escuchó. cuchador. mireiesz un poco más rehabilitada. Joan. Estos deban liked. sijetan,aren. y de hecho tiene tiene una vista porque aquí esa es la vista que tiene y no sé si ven ahí hay un puntito blanco no sé si se ve ahí está panchito así que ya ahora vamos a volver ahí descansar un rato porque hemos todo una vuelta ahí atrás de esto está como el pueblo abandonado la iglesia y después que vinimos aquí y ahora tenemos que volver aquí a panchito bueno al final nos quedemos una noche más en el pueblo abandonado que pensábamos que era abandonado pero en realidad viven dos personas aquí y ayer por la noche vino víctor que es uno de los habitantes de este pueblo tenía pena porque estábamos durmiendo en el humedad y hacía mucho frío hacia menos 8 grados y entonces nos invitó en su casita que está justo aquí al lado de atrás nos invitó a una comida pudimos tomar un baño una ducha etcétera y nos contó un poco historias sobre ese lugar tan atípico más allá vas haciendo un bolo por eso aquí dice bolitos y mezclado con la con la boca machucada y con esto es bicarbonato hay con anís con menta con inesperia con un poquito en la mano aquí y luego con con la boca pero tiene muy poca hoja entonces este es el mes más frío este es el junio aquí es donde se celebra el ritual para llamar al ajayo el ajayo es el espíritu el alma entonces el mes 13 son 13 meses y aquí curiosamente hay un día que fuera del tiempo para calzar con el calendario se llama mar aguata el día fuera del tiempo y empieza después el ciclo con el mes 1 bueno tienen los números maya maya paya 15 o sea 1 2 3 pusi es 4 piscas es 5 susta 6 la cruz es cuadrada pero también es una espiral el universo tiene una dinámica está está moviendo en espiral entonces la cruz del sur que el centro de nuestra galaxia de la vía láctea digamos el 3 de mayo que la chacana la cruz del sur está totalmente vertical los navegantes desde siglos se han guiado por la cruz del sur en este hemisferio porque en el hemisferio norte se seguían por la estrella polar estamos en el altiplano boliviano a orillas del lago uruguru por donde pasa el río desaguadero que viene de la paz el lago sagrado el lago titicaca y yo vivo aquí al al borde del río en el verano estamos todo muy lleno de agua se inunda donde dormimos nosotros no ahora está seco y claro está seco se está secando en la época de lluvia empieza en noviembre al final de noviembre y termina en marzo y estas montañas digamos esas formaciones rocosas dicen que es parte de una de una costumbre de una leyenda que es la cola de la víbora de las cuatro plagas antes de que fuera la virgen dice que una añusta apareció para salvar al pueblo uruguru entonces con un rayo las hormigas que venían así los miles las transformó en arena y son unas arenales que quedan al oriente hay un sapo un lagarto hay un cóndor también que también está petrificado que es un cerro que son lugares de veneración de rituales como aquí los chulpares han debido grabar los chulpares bueno tenían unas calaveritas y la gente venía y les hacía su ritual pero se llevaron las calaveras la policía para hacerle estudios dicen porque querían saber si eran cadáveres recientes o eran del tiempo de las chulpas bueno chusaqueri es un lugar bastante es chiquitito pero es un lugar mágico dicen acepta o no acepta a las personas que llegan si ustedes llegaron aquí mira este pueblo hay una leyenda de un alemán que vivía aquí que era dueño de una hacienda y que él tenía carretas trabajadores encontró oro de hecho está una zona aurífera y ven las piedras de muchas piedras blancas de cuarzo y donde supuestamente están estas piedras donde hay cuarzo hay oro y al otro lado del cerro hay una mina grande atajo abierto de oro de ya están parando las operaciones porque ya deben haber sacado todo el oro víctor que nosotros llamamos víctor uro nos enseña su casa en construcción en forma de octágono y únicamente construido con materiales reciclados naturales y de la zona que él va a buscar en moto con su hijo en el hielo e importante el ritual volver a conectarse con los sagrados con el sentido sagrado de la vida que finalmente se ha ido perdiendo con la tecnología con tanta información y tanto entonces ya uno descuida el espíritu la parte sagrada del vínculo con la divinidad pero uno se puede inventar los rituales es decir acordarse de los de los elementos sagrados de la naturaleza por los cuales uno está vivo recuperar esa parte espiritual a través de los rituales la presencia de tunupa otahuapaca que es una divinidad muy antigua de la cultura tiahuanacota civilizado los pueblos a través de los rituales de hecho la quebrada de tarapacá que baja desde el altiplano boliviano hasta el mar fue un peregrinaje que hizo tunupa otahuapaca que por eso se llama así esa región y de hecho en la quebrada de tarapacá es donde más se conservan las fiestas ahora religiosas en honor a santos a vírgenes santas católicas pero todo eso esas celebraciones esas festividades tienen un origen precolombino obviamente o sea eran ciclos agrícolas que los celebraban con fiestas con con baile con danza con la leyenda es que tunupa a su paso ya iba congregando gente o sea iba uniendo comunidades que estaban peleando entre sí hacía unos rituales y mientras los viejos estaban en los rituales los jóvenes estaban a la orilla del río o sea se iban y ahí nacían hijos de un chico de esta comunidad con la chica de esta otra comunidad entonces ya no tenían no lo podían seguir peleando iba promoviendo la unidad de la gente la amistad y les enseñó por ejemplo a utilizar el fogón a manejar los animales la agricultura hay varias leyendas nuestra leyenda es mujer y tiene hijo tiene que escapar dice que los salarios la leche de tonupa la leche de tonupa que sus pechos no huyendo no podía amamantar a sus hijos que eran otros cerros menores entonces que se derramó la leche y se formó el salario ustedes van a visitar la puerta del sol a cargarse de energía y vienen mucha gente al inti raimi sobre todo a la fiesta del del año nuevo andino que acaba de pasar y aquí también lo celebramos bueno en todo el altiplano se celebra se prende el fuego sagrado porque dice que la noche más fría y más larga del año la tierra se está enfriando entonces hay que prender fuego para calentar la tierra para que agarre fuerza de nueva para que se empiecen a cortar las noches y a alargar los días una ruca que están en construcción básicamente estructura de madera de palos de eucalipto atornillado y encima barro y para proteger el barro paja que la paja de aquí es muy buena paja brava entonces tiene las características de una ruca mapuche de los pueblos originarios del sur de chile es que un modelo fantástico parte de arriba de una plataforma para poner aquí duerme una familia abajo guardan sus animales sus enseres y un fogón empezó a construir un amigo él me enseñó yo no sabía cómo era cómo era construir una ruca pero él sabía había vivido en el sur de chile y había vivido con los mapuches y había participado en la construcción de una ruca si quieren pueden dormir aquí y aquí es fantástico eléctrica y tiene una ventanita y le puse una ventanita y para que cuando vinimos vinimos a verla me dijo como me gustaría una noche dormir en una ruca pero si es fantástico es fantástico mira tengo que ponerle barro aquí para tapar esta ranura y aquí mismo por fuera entonces pueden dormir aquí en la ruca y ver que se siente dormir en una ruca aquí los grupos étnicos que vivían por ejemplo hay unas ruinas arqueológicas de entre 800 y 1000 años se calcula que son los chulpas y fue un grupo étnico que vivió aquí y que se desarrolló desarrolló ciertas crisis que son los originarios de aquí se fundó oruro y es todo duro por el mineral se cambió bueno hay varias leyendas fábrica de barro ahí cortó la paja la remojo y se remoja con esta maquinita esta es una arena muy fina que está en el cerro unita que les hablaba delante donde está la imagen de tonupa que un cerro de una arena muy especial mira a ver la arena muy fina y es como entonces le pongo siempre cuatro puñaditos de ya se los puse pero un poquito más para grabación la idea es que queda más no sé con una energía extra energía desde el cerro de tonupa claro tengo piedras también que me traigo a veces de ese cerro que una arena que única que existe solamente en ese lugar entonces ahí se va mezclando el barrito para este ya lo vamos a usar mañana tiene una crea de excelente calidad mira que también participa en la construcción el hijo de victor de bueno aquí ayuda harto no es cierto? un poquito para estando entonces así para que no para que no pasen frío está lista la cama? yo la veo muy bien la cama sí está calentito aquí además sí así que vamos a dormir a la camita finalmente ¿cómo se llama ese tipo de casa? no se me olvidó roca una roquita una roquita igual me siento especial como me siento no sé genial y está ahí a la de malo yo voy a ir a dormir aquí buen día no sé bien ya ya no 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 enchufes para caer celular y todo. Tiene prolificado aquí. Bueno, aquí hay una chimenea que van a construir para hacer fuego y calentar. Pero también van a quedar un pequeño baño. Un pequeño baño, una ducha. Una casita de barro. Como nuestro vivo era una casita con ruedas. Y está un poco más grande. Es una casita de barro. Y me gusta la simplicidad de esto. Materiales de aquí, de la tierra. Muchos pequeños detalles, muy simples. Y al final a veces nos complicamos demasiado la vida. Yo espero que hayan disfrutado del vídeo. Lo pasaron bien. Cada día descubriendo nuevas cosas. Conociendo gente en el camino. Lugares, costumbres. Y yo lo siento, pero yo voy a volver a dormir porque está tan cómoda la cama que ya les digo hasta luego. Bueno. Ya se fueron. Ya veremos a la aventura. Campanchito. Un lugar que nos atrae por su belleza y su mística nos regala la oportunidad de compartir con Víctor Uro y su hijo Newell. Dos personas con mucho conocimiento y mucha bondad. Sin conocernos nos reciben los brazos abiertos en su hogar con toda la confianza del mundo. Nosotros nos llevamos lindos recuerdos y la sensación de haber crecido un poco más en el camino. No olvidar nunca de seguir su instinto. Es algo que no deje de hacer en todo mi viaje. Nuestro instinto siempre nos lleva a lindos caminos.